Levanta la cabeza el número 3, el pelotazo largo de Vitale para la entrada de Cáceres. Ahí está Cáceres, es la primera, viene el centro atrás. El rechazo desde el fondo de Jerónimo Casas. El remate y es gol, 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 Campo. ¡Gol! ¡De Camioneros! Le quedó a Campo, que agarró la pelota, que la tomó como un regalo dentro del área chica. Y ya el número 11 establece la apertura del marcador. La pelota que la tiene el número 10, le va a quedar para Catalano, el remate. Y es gol de Adip. Ahí está Franco Cáceres, levanta la cabeza Cáceres, engancha el número 10. Para el flaco Vico, solo Vico, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol, flaco, gol! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! ¡Vico! ¡El segundo de Camioneros! ¡El segundo de Camioneros! ¡El flaco Vico de cabeza para establecer y estirar el resultado! Camioneros 2, Adip 1.